¿Te has quedado con más ganas de Guardianes de la Galaxia después de ver el final de la trilogía de James Gunn? Pues te voy a dar 5 recomendaciones de sus cómics que seguramente te puedan gustar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de ElectraComic. Hace tiempo que no hacíamos un vídeo temático sobre un grupo de personajes como es el caso de los Guardianes de la Galaxia y con el lanzamiento de la última película de la trilogía de James Gunn pues se nos ha puesto en bandeja para recomendaros cómics de los Guardianes que serán 3 de los Guardianes y 2 de Star-Lord los que os voy a recomendar. El primero es el que todo el mundo recomienda pero es que hay que recomendarlo sí o sí siempre porque es quizá el mejor cómic moderno o la mejor etapa moderna de los Guardianes de la Galaxia y la etapa en la que se basaron las películas para hacer a este grupo, un grupo moderno tal como lo conocemos hoy en día. Empezó aquí en esta etapa de 2008 con Andy Lanning y Dan Abner con el dibujante Paul Pelletier. Venían de una saga cósmica que es Aniquilación, Aniquilación Conquista y aquí todavía se estaban formando los Guardianes de la Galaxia que hoy conocemos. Star-Lord es el que empieza a formar al grupo. Tenemos un grupo formado por Drax, por Rocket, por Groot, por Gamora, por Philabel y por Adam Warlock y aquí veremos un poco cómo se va formando el grupo. Ni siquiera tenían un nombre, están empezando a elegir el nombre y aquí sí que hay un atisbo de lo que luego serían los Guardianes que nos dieron a conocer en las películas porque realmente no hay un tono de humor que permee durante toda la etapa pero sí que hay cierto vacil entre algunos personajes. Por ejemplo, la personalidad de Star-Lord o de Rocket están siempre muy presentes y son de vacil y constante. Es una etapa bastante sólida, muy pequeña, duró 25 números, está recopilada en cuatro tomos recopiladores como estos de la colección Aniquilación Saga de Panini. Se pueden encontrar fácilmente y básicamente lo que hay es una trama de que ha habido dos grandes eventos cósmicos como son Aniquilación y Aniquilación Conquista. Se ha desgarrado un poco el tejido espaciotemporal y tienen que ir a investigar lo que ha pasado. También aparece la Mantis, aparece Groot, aparece también Cosmo, o sea que está un poco todo el elenco de personajes que vemos en las películas de los Guardianes de la Galaxia. Y luego hay una cosa muy interesante que es que estaba a punto de ocurrir el evento Invasión Secreta en el universo Marvel y lo que pasa es que en un momento dado Mantis, que es la que parece que narra al principio un poco, dice que uno de ellos se va a traicionar en nueve meses. Entonces, bueno, pues ahí queda un poco la intriga de esta etapa que es bastante, como digo, sólida. La trama en sí no cuenta nada demasiado grande pero sí que tiene estas interacciones entre personajes bastante bien escritas con esta construcción también definida de los propios miembros y de su propia identidad, de la búsqueda de su propia identidad como grupo y como propios personajes dentro de los roles que tienen que desempeñar dentro de este grupo que, como digo, se estaba formando cuatro tomitos. El primero ya solamente funciona bastante bien por sí solo luego hay una cosa que ocurre y que, bueno, pues podéis seguir o no seguir, eso ya depende de vosotros pero el primero sí que os lo recomendaría como tal. Va a salir también un Marvel Mass Half, creo que en julio con estos números solamente. O sea que Banimi sabe que este tomo tiene bastante recorrido y lo podéis tener, pues como digo, en la aniquilación saga, que es esta de aquí que te contaba todos los cruces de aniquilación y demás o esperaros a julio y conseguir el Marvel Mass Half. Voy a pasar de 2008 a 2017. Ya se había estrenado, estaba a punto de estrenarse la segunda película de los Guardianes de la Galaxia. Llegaría Jerry Dagan, un guionista que había estado guionizando a Masacre con bastante buen tino y que ahora está guionizando a la Patrulla X. Un guionista que se mueve muy bien en las interacciones entre personajes, muy bien con el humor. Aquí ya hay un tono de humor bastante, mucho más marcado y aunque la etapa duró poquito porque fueron este tomo y el siguiente, son dos tomitos nada más lo que estuvo Jerry Dagan al frente junto con el dibujante Aaron Cuder es un tomo en el que la trama igual, empieza como muy pequeñita porque ellos tienen que robar una cosa para el coleccionista bueno, se ven envueltos en una trama un poco extraña porque un tipo que se llama el gran maestro les encarga que roben al coleccionista y bueno, al final hay una doble trama de yo te robo a ti, luego se lo doy a este, en fin, esto empieza un poco así y bueno, pues ellos son sacan en la vida así y lo interesante de esta etapa es realmente el humor aquí hay una personalidad mucho más definida, mucho más cercana a las películas si queréis perder a los guardianes 100% de las películas aquí vais a tenerlos duró poquito como digo en el segundo tomo de hecho va hacia un cruce que se llama cuenta tras a infinito tienen que buscar las gemas del infinito va un poco más en la onda de lo que era el universo Marvel en las películas en aquel momento y aquí como digo vais a tener mucho más de esos guardianes de la galaxia que se conocen por las películas con un tono de humor bastante acertado creo que Jerry Dagan se mueve muy bien en ese espacio hay una cosa muy curiosa y es que Drax está en plan quiero ser pacifista o sea, él no quiere ha entrado en una especie de filosofía pacifista y es bastante gracioso y los demás pues están como siempre son personalidades que si conocéis pues seguramente que les veáis muy bien reflejados aquí están bastante más definidos ya en este punto de la historia los personajes sobre todo con respecto a como digo a las películas hay una trama en la que tienen que robar hay otra trama que de repente que se ven envueltos en que tienen que buscar las gemas del infinito y por otro lado hay una trama secundaria con la raza de Groot también bastante chula bueno, es una etapa pequeñita es una etapa divertida, entretenida y yo creo que es bastante recomendable si buscáis a los guardianes de la galaxia de las películas 100% porque creo que Dagan dio en la tecla con estos dos tomitos en el segundo de hecho hay un cameo importante que es del Hombre Hormiga que se une al grupo y yo creo que le pega bastante bien al tono de la historia que entre el Hombre Hormiga en ese segundo arco argumental tenéis los dos tomos en estos Marvel Now Deluxe y por último voy a adelantarme un poco en el tiempo porque nos ha llegado de Estados Unidos este primer número de los guardianes de la galaxia que llevaban tiempo sin colección pero claro, a raíz de la tercera película Marvel ha tenido que estrenar esta nueva serie que guioniza Colin Kelly junto con Jackson Lansing que son los guionistas del Capitán América actualmente una etapa que a mí me está encantando y aquí dibuja Jeff Walker que es un dibujante que ha estado por ejemplo en tramas de Star Wars se mueve bastante bien en ese tipo de dramas y de situaciones y yo creo que aquí lo que han querido hacer esto ha salido ahora en Estados Unidos saldrá creo que sobre en agosto en agosto tenéis ya seguramente el primer número en España y os aviso de que está bastante guay y es lo más Star Wars que le he leído a los guardianes de la galaxia lo más western por el tipo de bichos por el tipo de situación el primer número no cuenta mucho tampoco voy a avanzar demasiado pero como estáis viendo pues esto puede ser perfectamente también Star Wars o sea este rollo Mandalorian también en fin lo que cuenta al principio de este primer arco lo que parece que va a contar es que hay una amenaza grande que viene y ellos van a salvar a un pueblo ya está no hay más y es verdad que es mucho más oscuro de lo que yo he leído de los guardianes de repente están todos como que ha pasado algo no nos lo cuentan pero están todos bastante traumatizados por algo que ha ocurrido de hecho hay un momento que un niño pregunta ¿pero esto son los guardianes de la galaxia? y sí está Nebula también por ejemplo aquí que no aparecían los otros dos arcos argumentales que os he contado antes y ya no voy a pasar mucho pero a mí el dibujo de Kev Walker me gusta bastante y bueno aquí yo creo que se mueve bastante bien así que esta grapa creo que es interesante poneros un poco en preaviso que a partir de agosto o septiembre no sé si para mí me retrasará un pelín más pero a partir de agosto o septiembre podréis tener nueva colección de los guardianes de la galaxia que tiene pues este arranque inicial bastante traumático para ellos y que yo al menos he visto una cosa diferente a lo que había visto previamente en los guardianes de la galaxia y ahora voy a cortar aquí porque nos vamos a ir directamente a las series individuales de Star-Lord que no han sido muchas y no han sido muy exitosas de hecho el personaje ha tenido tres volúmenes en solitario como modernos antiguamente no sé si tenía alguna colección propia creo que no había tenido algún capítulo suelto en seriales y en antologías de Marvel pero realmente como tal él solo no le ha ido bastante bien pero hay un par de historias interesantes que os voy a contar cuáles son Panini los tiene numerados aquí en el lomo pero realmente son colecciones independientes esta colección de aquí Legendary Star-Lord está numerada como número 2 pero Primer Vuelo se llama y esto es interesante ¿por qué? porque cuenta el inicio es un año 1 para Star-Lord esto lo guioniza Sam Humphries y dibuja increíblemente bien Javier Garrón el español Javier Garrón esto como digo es una especie de año 1 para Star-Lord bueno lo hacen un retcon porque pasado de Star-Lord pues nunca se ha contado 100% igual y aquí pues decidieron darle esa oficialidad al inicio del personaje al origen del personaje perdón y sale desde que es niño todo lo que le ocurre como bueno pues matan a su madre y como se mete en un programa espacial y desde ahí ya como llegan luego pues los saqueadores y le encuentran en fin son 4 o 5 números que ocupan este tomo luego al final sí que hay un arco pequeñito que tiene que ver que está relacionado con lo que estaba ocurriendo en aquel momento los guardián de la galaxia que es justamente cuando está con Kitty Prye y y bueno realmente eso no me parece tan relevante pero sí que me parece importante señalar que aquí hay una trama que cuenta el origen moderno de Star-Lord y bueno pues le da esa como digo esa oficialidad ese canon le meten el canon de Marvel con este origen si os interesa saber cuál es el origen del personaje aquí está bastante bien contado por Sam Humphries y por Javier Garrón tomo que se llama el legendario Star-Lord primer vuelo y después este sería como un arco aislado fue el volumen 2 digamos del personaje y este sería el volumen 3 que está numerado como volumen 3 pero es otro arco argumental diferente que ocurrió meses después nuevo volumen de la colección que está aquí recogido y esto tiene la peculiaridad de que está escrito por Chip Starsky dibujado por Chris Anka y es un arco maravilloso entretenedísimo divertido esto ocurre en Marvel después de que termine la Civil War 2 en Marvel y Star-Lord se quede atrapado en la Tierra ya veréis por qué tiene un mal rollo con los guardianes con lo cual está como solo y toda la trama da para serie de televisión yo creo esta trama esta trama en la que Star-Lord está en la Tierra atrapado no sabe qué hacer se encuentra con Kitty que en este momento ya es su ex se encuentra también con Lobezno y un día se va a beber con Lobezno y se ve metido en una trifulca en un bar le pillan y le condenan a hacer trabajos sociales y estos trabajos sociales consisten en ayudar a un anciano ex convicto a hacer las labores del día a día la trama se complica un poquito más pero va por ahí es un tono muy ligero muy divertido creo que si Darsky ya sabéis si habéis leído Sex Criminals o si le habéis leído en el juego al pato ahora en Daredevil no se presta tanto al humor no en Batman pero es un tío que se maneja muy bien con el humor y aquí yo creo que a Star-Lord le tiene pilladísimo el dibujo de Klisanka me parece una maravilla me flipa es un dibujante que me gusta muchísimo y el rollo sitcom es total es una trama como digo chiquitita son seis números creo que lo recopila el tomo y lo tenéis recopilado en este tomo que todavía podréis encontrar en algún sitio si os interesa en fin es una trama bastante guay son siete números seis números y uno anual o algo así bueno el caso es que aquí tenéis en este tomo esa trama de Star-Lord en la Tierra solo sin nada que hacer pues por la portada no lo parecería pero es así muy divertido de verdad así que repasando tenemos la primera etapa grande de los guardianes de la galaxia que tenéis recogida en cuatro tomos de Andy Lanning y Dan Abnett con este tomo tendríais más que suficiente yo creo si solo queréis probar tenemos la segunda etapa que para mí es interesante que es esta de Jerry Ragan que cogió bastante bien el tono de las películas y de los personajes bastante bien definidos luego es verdad que no os he contado que aquí al final aquí lo han colocado diferente pero en aquella época esto salió salían dos números al mes a Aaron Cudder no le daba tiempo a dibujar entonces tuvieron que meter dibujantes de relleno para contar historias del pasado que aquí han situado al final del tomo aquí lo han o sea cronológicamente la historia sucede de los números primeros seis números y luego meten los flashbacks digamos que están dibujados por dibujantes de una calidad enorme como Chris Amney como Greg Smallwood como Fraser Irving en fin hay gente muy muy buena contando historias pequeñitas de los personajes de su pasado flashbacks tenemos la grapa aquí en USA que está saliendo ahora mismo que sale el número dos sale este mes en Estados Unidos y no ha salido ya saldrá en agosto septiembre cuando panini quiera pero por la diferencia de tiempo será así tenemos el año uno de Star-Lord en este tomo legendario Star-Lord número dos primer vuelo y por último tenemos este Star-Lord varados que es una cómic entretenidísimo del personaje una sitcom genial por Chips Darkie y Chris Anka y estos han sido los cinco cómics recomendados por nosotros para vosotros y vosotras de los Guardians de la Galacia si os han gustado vais a pillar alguno no si ponedlo ponednoslo en los comentarios suscribíos dadnos likes y dadnos mucho amor si queréis si os ha gustado el vídeo y si no pues también ¿por qué no? ¿no? ¿por qué no? bueno si no no lo hagáis claro si no no un beso nos vemos en el siguiente chao un beso un beso Gracias.